Con una multitudinaria asistencia de dirigentes sociales y comunitarios de diversas comunas de la provincia de Yanquihue, se llevó a cabo este fin de semana el evento de celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Puerto Montt, contando con la participación de concejales, autoridades regionales, comunales e invitados especiales. Y por cierto, con la presencia del alcalde puertomontino Gervoy Paredes, quien destacó la labor que realizan los dirigentes por sus comunidades y organizaciones y su trabajo desinteresado a lo largo y ancho de la provincia. Es el modo que tenemos nosotros de integración, de decir que Puerto Montt no solamente es Puerto Montt, sino que también está hecho de otras comunas. Y por eso que asistió comunas como Frutillar, están presentes como Calbuco, como Yanquihue, como Los Muermos y otras. Nos sentimos felices y contentos. Este es el día que se lo dedicamos a los dirigentes. Le hemos entregado también allí nosotros una muestra de lo que queremos hacer en seguridad pública, en el deporte, en la educación, varias cosas. Así que por lo tanto hoy día es un día de celebración. Y hoy día se lo dedicó el municipio de Puerto Montt a los dirigentes, a los distintos dirigentes sociales, voluntariados, todo tipo de dirigentes sociales de que está hecho la comuna de Puerto Montt. Uno trabaja y se pone a hacer estas cosas por el bien de la gente. Sin esperar muchas recompensas de esto, porque uno ocupa harto tiempo de su familia, sobre todo, para dedicarle a lo que es el bien social. Para mí ha sido algo novedoso ver tantos dirigentes aquí en Puerto Montt. Viendo también en Los Muermos, que también estamos celebrando el día de hoy, el día del dirigente a mediodía, viendo que somos alrededor de 500 organizaciones en Los Muermos, donde también es algo significativo. Y qué bueno que venir, hayamos sido invitados aquí a Puerto Montt y ver esta cantidad también de dirigentes aquí en Puerto Montt y compartir con cada uno de ellos. El evento de celebración congregó a cerca de mil personas reunidas en el Arena Puerto Montt, quienes disfrutaron de un gran espectáculo musical y una cena de camaradería junto a autoridades e invitados especiales.